Kim Kardashian, la increíble fiesta temática Salm, su hijo de 4 años Kim Kardashian, una de las influencers y celebrities más importantes de la actualidad Cargó una serie de fotos por el cumpleaños número 4 de su hijo, Salm, el pequeño Que nació como fruto del amor que la empresaria tuvo en el pasado con Kanye West Fue el gran protagonista de una fiesta que terminó con él soplando las velitas de la torta A través de sus redes sociales personales, la influencer mostró la mega fiesta que organizaron para el pequeño La misma incluyó una decoración imponente y varios invitados La temática del festejo fueron los bomberos y el niño se disfrazó de tal Por su parte, la modelo utilizó una campera idéntica a la de su hijo para estar a tono con el pequeño Por su parte, en la cuenta de TikTok de North West, la niña compartió un viaje que hicieron en el camión de bomberos que era parte de la decoración Ahí se puede ver a la hija de la influencer y el cantante compartiendo un divertido momento con sus primeros hermanos y el resto de los niños invitados Tras haber visto a los bomberos y compartir un día con ellos, Salm West le comentó a su familia que cuando al crecer le gustaría tener esa profesión Por su parte, su madre se mostró muy orgullosa y comentó que está para apoyarlo cada vez que puede porque lo más importante para ella es cumplir los sueños de los pequeños No está de más resaltar que las hermanas Kardashian-Jenner compartieron muchas imágenes en sus redes sociales del evento Sin embargo, en ninguna de ellas se vio a Tanje West, el padre del pequeño Se desconoce si el artista dijo presente en el cumpleaños de su pequeño hijo Pese a eso, en las últimas semanas venía mostrándose muy cercano a su expareja porque asistieron a eventos deportivos de los menores de edad